Música Y ya me siento desterrado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y si solo es el aliento de mi alma Y ya me siento desterrado Y ya me siento desterrado Que alimenta mi calor Lo que falta es más tiempo Tanto tiempo y todo para vos Y si me encuentro hablando solo Y si me encuentro hablando solo No me importa si... ¡Vamos! 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 Tanto tiempo y todo para vos Tanto tiempo y todo para vos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!